El Vaticano acaba de emitir una respuesta favorable sobre las juventudes heroicas del Servo de Dios, Maestro Rafael Cordero y Molina. Hoy en la sesión de Horizontes, el Padre Pedro Ortiz va a reflexionar sobre la vida y el significado de esta decisión para nuestra nación en Puerto Rico. Buenos días, Padre, bienvenido. Buenos días, Key, la salud a medios televidentes. En efecto, se nos ha informado a través del Padre Abad Oscar Rivera de la Orden Benedictina y vice-postulador de la causa, Padre Maestro Rafael Cordero, que los teólogos consultores de la Sagrada Congregación de los Santos en el Vaticano han dado un voto unánime sobre las juventudes heroicas del Servo de Dios, Maestro Rafael Cordero y Molina. La aprobación de los teólogos encargados fue muy probablemente 9-9, lo máximo. El 21 de abril del 2009 fue aprobada también la fase romana de la consulta a la Comisión Histórica por ser el siervo de Dios del siglo XIX, igualmente con todos los votos a favor de una comisión de ocho consultores peritos en historia. A petición de la Conferencia Especopal puertorriqueña y con motivo de la celebración de los 500 años de la llegada del primer obispo a América, el perfecto de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos dio prioridad a este caso, tanto a la causa del Beato Carlos Manuel Rodríguez anteriormente, como a la del propio Maestro Rafael Cordero y Molina. Lo que sigue ahora es que el Congreso de Obispos y Cardenales y finalmente el decreto papal en el que solemnemente se hagan contar las virtudes heroicas del Maestro Rafael Cordero haciéndolo venerable. En el proceso del Beato Carlos Manuel, el veredicto de los teólogos lo emitieron el 15 de octubre de 1926 y el del Santo Padre el 7 de julio del 97. Así que puede que tarde un poco la declaración del Papa Benedicto XVI, dependiendo de los asuntos que tenga pendiente y de la agilidad en que la documentación le sea preparada al propio Santo Padre. Normalmente la aprobación de los teólogos sigue la afirmativa de los obispos y cardenales y la del propio Santo Padre. O sea que nosotros esperamos que todo esto continúe en un curso favorable. Pero exactamente es una noticia, ¿verdad? Importante. Porque ¿cuál tiempo se ha esperado hasta que se produjera, por lo menos, este paso que ya se dio? Bueno, hace algunos años y pico, los años. Y normalmente, si te das cuenta, en este caso, el caso de Carlos Manuel y otros procesos, la decisión entre el tiempo que se toma entre la presentación, la aprobación de los teólogos, la de los cardenales y obispos y la de Santo Padre, ha tardado como años, años y pico, básicamente. Y no conozco, no conocemos el momento de causas que se hayan delegado. ¿Y ya esta noticia se hizo pública a nivel de toda la iglesia? La estamos haciendo pública aquí en Puerto Rico ahora mismo. Aquí, a través de Noticentos Cuatro del Amanecer, y vamos a estar emitiendo un comunicado de prensa durante el día de hoy. Eso es bien importante. Es bien importante que el, amigo, estar evidente, Puerto Rico vive el tiempo muy complicado y difícil en términos de las personas, en términos de modelaje, de dar ejemplo, de ser ejemplo para la juventud puertorriqueña. Y este, en el caso del maestro Rafael Poldero, que hizo su opción tan radical por los pobres, es importantísimo en un momento como este. Exactamente lo es, y qué bueno que lo podamos discutir a través de Noticentos del Amanecer. Claro que sí. Anunciamos entonces con gozo, amigos televidentes, este gran paso en el proceso hacia la canonización del Cierro de Dios, maestro Rafael Poldero Molina, porque lo coloca en la posibilidad al ser emitido el decreto papal en la categoría de modelo de fe. Un cristiano a ser imitado, hombre grande, un modelo de creyente. Es lo que nos hace falta en nuestro pueblo puertorriqueño en estos momentos que estamos viviendo. Y rogamos a nuestro pueblo de Puerto Rico, a nuestra gente, que ore por su canonización y que pidan su intercesión de manera que se produzca un milagro para su gratificación. Maestro iluminador de vidas infantiles, con su bondad pedagógica, su afán evangélico de forjar mejores seres humanos en Puerto Rico. Según nuestra gente, pasó a la historia como el santo laico de Puerto Rico y nació en San Juan el 24 de octubre de 1790. Y ya en el 1810 abrió su primera escuela para niños negros y mulatos en su propia casa y se dedicó a la enseñanza sin recibir ningún salario a cambio de sus propios conocimientos. Trabajó en el oficio de tabatero y zapatero para poder devengar un salario que le permitiera hacer el servicio que tenía que hacer. Y fue visto continuamente orando, recitando el Santo Rosario todos los días y asistía a la iglesia todos los domingos para ir a misa de seis de la mañana en la iglesia de San Francisco de así aquí en el viejo San Juan. Y se mantuvo cegue de toda su vida. Algunos de sus estudiantes, es muy importante mencionar, que fueron Román Valdonio de Castro, Alejandro Tati Rivera, José Julián Acosta, entre otros grandes puertorriqueños. Así que, enhorabuena. Increíblemente. Una noticia muy agradable que compartimos con la gente y que ahora también abre la puerta para que aprendamos un poquito más, ¿verdad?, de la historia de uno de los nuestros. A nuestros jóvenes y niños, a leer sobre el maestro Rafael Cordero y a conocer más de la historia puertorriqueña y de los nuestros. Dios los bendiga. Gracias para la igualdad también para hacer. Vamos a ver.